Claudio Iturra estudió periodismo en la Universidad Diego Portales. Trabajó por nueve años en la productora Quique 21 de Mega, comenzando como asistente, mientras realizaba su práctica profesional, hasta llegar a producción. Aquí participó en los programas Morande con Compañía y la Ley de la Selva, siendo productor del segundo durante cuatro años. En este último, a partir de abril de 2008, inició su sección de supervivencia, inspirado parcialmente por el programa MANVS, Will the Discovery Channel, por lo que ha suscitado comparaciones con Bear Grylls. Antes de esto, Iturra realizó un curso de seis meses en la Brigada de Operaciones Especiales del Ejército de Chile. A principios de la década de 2010 fundó la empresa generadora de contenido Rats Media, junto al periodista Gonzalo Feito, para comercializar sus documentales. En 2011 participó en el programa de Telerrealidad Año Cero como el encargado de realizar pruebas extremas para los participantes. En 2012 realizó notas para el programa Sinvergüenza de Chilevisión. Más tarde emigró nuevamente a Canal 13 para animar los programas Cultura Salvaje, Cultura Sagrada y Cultura Milenaria, enfocados en recorrer distintas civilizaciones del mundo. Iturra dice que a partir de 2015 dejó de manipular animales por la maduración de nuestra conciencia medioambiental. En 2016 anima Cultura Endómita de 13C y Maravillas del Mundo por Canal 13. En octubre de 2016, Iturra y su equipo fundaron la agencia de viajes Masai Travel que busca recrear sus experiencias mostradas por televisión. Su primer destino fue la Amazonia Boliviana.